Directo de hoy Que aquí hay una diferencia Dos diferencias Una no dos Primera diferencia Clavete se hace la comida El solito sabe cocinar No voy aquí presumiendo Porque sentarte en un plato y comértelo Lo hacemos cualquiera Me dais la razón o no, cualquiera lo hacemos Pero al hacerte tú la comida Que la guisas tú y te la comes Es otro cantar Eso por un lado ¿Vale? Hola José Ra Después Otros hacen grandes bocadillos O grandes platos Para presumir Pero después no se lo comen Entonces si tú te haces una comida Y no te la comes ¿Qué sentido tiene? ¿Hay alguno por favor por aquí Que me lo pueda decir? Porque yo no lo entiendo Si tú te haces un bocadillo es para comértelo Si tú te haces un plato es para comértelo ¿O no? ¿Sí o no? Vamos a ver Seamos honrados